¡Muchas gracias, tesoro! Vamos a bailar... Aguas, aguas, que hay ama de la chacala, eh. Sí. Una salsa para la chacala. Hijo de la chingada, para eso soy bueno, hijo de... Vamos a dedicarle este tema, por supuesto, a esta cumbia para la banda que quiere escuchar. Quiere bailar esa melodía. Después de esa melodía viene una salsa dedicada a la hermosísima chacala que hoy nos acompaña. Sí. Esa noche. Cumbia. Viene una salsa. Para la chacala. Esa noche, bosque de Santa Alita. Vamos a bailar con la chacala. Vamos a cruzar. ¡Órale! ¡Faiga, roja, roja! ¡Órale! ¡Sala! Esa noche, los santoneses. Laurita. Hermosísima, buena. Fatoñita. Hermosísima, vale. Esa noche Hacemos la canción Hacemos la canción ¡Órale! Canto la diferencia Esa ¡Vola! ¡Vola! ¡Vamos! ¡Oh! Esa noche El topo El sonido Guadicheal ¡Baila! ¡Oh! ¡Ya Topo! ¡Ya me quieres chingar a mi coleccionista! Ya te vi ¿Por qué estás? ¡Buenas chulopas con ese güey! ¡Ya te vi耶 Topo! ¡Ya te vi eh Topo! Y ahora, la cumbia de los galaxias, esa noche me la dan, mi servad, muchas gracias a ustedes, la cumbia, la cumbia, la cumbia de atrás, a la cena, la cumbia de los amigos, ¡Gracias! 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 Bueno, pues esta noche queremos agradecerle la presencia a...